¡Adiós! Un poquito de frustración, pero la calidad está intacta. ¿Y qué es más importante para usted? ¿Ha sido campeón o que el público lo haya vacinado como lo ha vacinado? Esa ocasión fue muy linda, es un reconocimiento y una muestra de amor por el caballo. ¿Qué siente en este momento de esto? ¿Felicidad, frustración? ¡Oh, mira, mira esto! ¡Me agradezco el día! ¡Es el campeón! ¡Es el campeón de la feria, papá! Esa es un neg statistically. ¡Ese es un negativo Xiao! ¡Con wives! ¡Con iNi caminamó! ¡Con iNi caminame, Listen! ¡Con los también! Dejámoslo para nosotros un momentitico. ¡Amarrad and las riendas! ¿Para usted qué es más importante en este momento en la vida? ¿Qué está buscando? No, 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 no. No se llama docilidad, se llama dulzura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oiga! ¡Que se da tiempo ya!